Desde Artevaa les mostramos un poco de arte brasilero, las ideas urbanas como el street art y lo que ustedes ven atrás, unos tenis colgados que son de porcelana, vienen para contar historias de la calle, historias de artistas que vienen a plasmar sus ideas de la sociedad. Estamos mostrando algunos de los artistas jóvenes más prominentes de Brasil, como tenemos a Éder Oliveira que pueden ver al fondo, que aquí hay algunas fotos de las pinturas morales que él realiza en Brasil, donde pinta la fase de jóvenes que tienen su cara estampada en los periódicos, sobre todo en las páginas policiales. El punto es que los jóvenes son apenas sospechosos, no criminales. Por eso el artista intenta restaurarles la dignidad, sacando la fase de ellos de un periódico criminal para las calles, para mostrar la injusticia que se pasa allí. Esos elementos metálicos que dije, popularmente llamados de miguelitos, todavía no son metálicos, son de cerámica, también son pequeñas esculturas y hay una dualidad, porque los miguelitos originales pierden las rodas de los coches, pero esos son muy sensibles, si los pisas los rompen, entonces hay una ironía. Barrio Joven en Arte Va ofrece una propuesta bastante innovadora, con elementos creativos bastante llamativos. Este tipo de arte viene para generar un elemento diferencial aquí en esta muestra de arte contemporáneo. Donde está la cultura, está Canal A.